De al menos tres balazos fue asesinado un hombre en el municipio de Guadalajara. La víctima fue localizada junto a un taller de motos. Los hechos ocurrieron a las afueras del taller que se localiza en Chamizal y Europa, hasta donde se presentaron elementos de la Policía Municipal de Guadalajara para verificar el servicio. A su llegada encontraron al hombre con varios impactos en el cuerpo, con ropa de trabajo, por lo que se presume que salía o pretendía esconderse en el taller. De momento se desconocen más datos de los agresores. Para Noticial.mx, David González.